Aficionados que viven la intensidad del botón Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se frente al equipo de Cruz Azul en contra del Atlético de San Luis Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like si crees que el equipo de Cruz Azul vencerá al San Luis Amigos, que en si hasta el final de este video les diré cómo ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal Y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Ya que les diré cómo, por dónde y por qué canal ve este partido Para que ustedes lo puedan ver totalmente en vivo Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 16 en su edición sabatina Y en esta ocasión amigos, el equipo de Cruz Azul buscará aprovechar su condición de local en el Estadio Azteca Cuando reciba al Atlético de San Luis Cracks, por un lado tenemos al equipo de Cruz Azul Los Celestes llegan a este partido después de que en la jornada pasada empataran a uno contra el América En esa ocasión amigos, terminaron por dividir puntos De Cruz Azul y San Luis, podrás seguirlo a través de la señal en vivo de tu DN En este caso será el canal 5 Y dará inicio a las 5pm, hora del tiempo del centro de México O bien si no cuentas con estos servicios Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook O bien, puedes buscarlo en la página o en la aplicación de tu DN Ahí nos estarán pasando totalmente en vivo Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar Y nos vemos por un próximo video